A continuación en Canal 11, la entrevista. Somos Canal 11, vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 este martes. Es un gusto, como siempre, saludarles y que nos permitan ingresar a sus hogares. Esta mañana está con nosotros el ciudadano presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, aquí en Diatemano le agradecemos la gentileza de comparecer esta mañana ante todo el hondureño aquí en Canal 11. Presidente, buen día. Buenos días, ¿qué tal está? Bien, presidente, ha transcurrido un año, más o menos cinco meses, un año cinco meses desde que comienza su segundo mandato. ¿Se ha desarrollado como usted esperaba? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué no lo tiene conforme en este año cinco meses? Reitero, es su segundo mandato. Bueno, Raúl, en primer lugar, creo que ahora estamos comenzando una etapa en la que se están viendo algunos frutos de lo que hace mucho tiempo sembramos. Reformas importantes que ahora vienen a dar sus frutos, pero también vienen consecuencias de que estas reformas no a todo mundo le parecen de inicio y que los que se van a beneficiar de repente todavía no sienten el beneficio. Por ejemplo, en el tema de seguridad hemos avanzado como muy pocos países, pero es una constante de trabajo. Creo que hoy hemos mencionado el enemigo que el pueblo hondureño ha tenido en su propio territorio de afuera. Y esa dimensión significa también entender que la criminalidad busca nexos políticos para hacer un trabajo político y tomar el poder y regresar a sus anchas como era antes. Si usted recuerda, en el 2009, 10, 11 y 12, nos declararon el país más violento en la faz de la tierra. Aquí la mezcla entre crimen organizado, maras, pandillas, diferentes sectores de la sociedad, que a veces usted los miraba y ni se imaginaba que podían estar involucrados. Ahora, de alguna manera u otra, van respondiendo y van buscando que las cosas retrocedan. Entonces, eso falta que consolidarlo. El sistema carcelario se ha avanzado, pero falta que consolidarlo. El sistema policial... ¿Qué pensó cuando hubo una reyerta de 24, 20 heridos, muertos en la Marco Abrelio Soto? ¿Qué pensó usted que ha impulsado esto de cárceles de seguridad y todo? Bueno, en primer lugar, que estamos tocando intereses dentro de las cárceles. Intereses que siempre estuvieron ahí, que los presidentes y los directores de centros penales e institutos penitenciarios no le querían prestar atención. Pero claro, poner en orden las cosas tiene sus reacciones. Unas positivas y otras reacciones que quieren que las cosas regresen antes. Pero se necesita seguir en esa ruta. Haber cerrado el centro penal de San Pedro Sula no tiene precedentes. Haber construido cárceles de máxima seguridad no tiene precedentes. No quiere decir que no haga falta seguirlo puliendo y afianzando. La policía que tenemos hoy ni por cerca es la policía que tenemos antes. Todo el mundo hablaba de la reforma policial, de la depuración policial. Pero nadie quería entrarle, Raúl. Y fue correcta, ha sido beneficioso para la institución y para el país se fueron más de casi 5 mil policías. Mire, lo que le puedo decir hoy es que la mayoría del pueblo hondureño hoy confía más en su policía que antes. Es más, los mismos policías me dicen a mí, como nunca antes sentimos la confianza del pueblo hondureño. Y esa es la mejor prueba de confianza. Cuando usted mira que el Banco Interamericano de Desarrollo usa la reforma policial de Honduras como ejemplo en el continente, es que vamos avanzando. Y lo dicen aquí, lo dicen en Washington, lo dicen en cualquier otro lugar. La participación de los militares en las tareas de seguridad creo que ha sido fundamental. ¿Alguna gente no le parece eso? Cuando miro la Semana Santa anterior... ¿Alguna gente dice que tiene militarizado el país? Bueno, recuerde que en la campaña del 2013, el eslogan de regresar a los militares a los cuarteles fue propio de la oposición. Y nosotros dijimos, los militares tienen que salir a las calles a cuidar a su pueblo. Y eso mandó un mensaje claro. Y lo seguiremos haciendo mientras sea necesario y el pueblo hondureño lo necesite. Si usted revisa los niveles de movilización de personas en la Semana Santa recién pasada, usted lo que mira ahí son dos o tres cosas. Confianza de la gente porque salieron como nunca. Mejores carreteras, que es otro logro importante, que está en proceso de consolidarse. Porque vamos a tener, Raúl, la mejor infraestructura de Centroamérica. Y está en construcción, está generando empleo, está generando esperanza. Pero también la gente en Honduras comienza a disfrutar su país como nunca. ¿Y por qué lo hacen? Porque sienten que están más seguros. Que no está resuelto el problema, no lo está. Falta. También diría yo que los procesos que hemos iniciado de reforma en instituciones públicas, que antes eran un completo desorden, una completa desorganización, llámese la DEI, llámese el Instituto de Migración, llámese lo que antes era regularización en salud para temas de permisos de alimentos y permisos de nuevas medicinas y que ahora se llama lo que es ARSA, lo que es transporte. Todo eso va en proceso. Pero hemos impulsado un proceso de reforma agresivo, fuerte, para poner orden, darle certidumbre al país. Eso no a todo el mundo le gusta, pero el país lo necesita. Eso yo a decirle. Algunos empresarios han mostrado su malestar con la DEI por las decisiones que han tomado. ¿Qué les dice usted? Con la DEI no creo, porque la DEI era un desorden. El servicio de recaudación en rentas, creo que establecer esos nuevos procesos, claro que hay algunas reacciones. Y me parece que no es momento tampoco de que la autoridad interprete de una manera, de otra, sino establecer marcos regulatorios nuevos que están en proceso ya, pronto estarán llegando al Congreso, concertados entre el gobierno y el sector privado, porque al final todos tenemos un deber con el país y tenemos que pagar. Nuestros tributos. Pero tenemos que ver en qué se están invirtiendo. Y de eso queremos nosotros también rendir cuentas permanentemente. Pero sobre todo también que el empresario sienta que existen reglas claras y que no existe ese conflicto. Los países avanzados que se han consolidado es porque el ciudadano entiende que para vivir en comunidad tiene que dar soporte. No exagerado como para ahogar la economía, pero sí lo suficiente para que el país despegue. ¿Su relación con los empresarios es buena o es mala? Yo diría que buena. Hemos venido construyendo cosas que ningún país lo ha construido, como por ejemplo el código tributario, lo hicimos con el sector privado, en un acuerdo que los países de Centroamérica decían, ¿cómo es que se han puesto de acuerdo? En un código tributario. O sea, como que era algo difícil de creer. Claro, en otros temas no necesariamente hemos coincidido. Yo hoy estoy abogando porque logremos resolverle el problema a la gente que está sobreendeudada, a pesar que tiene empleo, que está en la planilla. ¿Por qué le está apostando bastante a esto? Porque, Raúl, ¿cómo es posible, por ejemplo, un maestro o una maestra que en la nómina o en la planilla le sale 22 mil de sus salarios y solo recibe 11 lempiras? Obviamente que algo está muy mal en el país. No solamente ella, sino el sistema no está bien. ¿Cómo es posible que el 60% aproximadamente de los maestros ganen de manera, es decir, reciban libre de deducciones 5 mil lempiras o menos y el 34% aproximadamente reciben 2 mil lempiras o menos y en algunos casos 11 lempiras? Eso no está bien. Se lo he estado diciendo a las cooperativas, a los colegios magisteriales, se lo he estado diciendo a los bancos. Pero el problema no solamente es de los maestros. Esos son los más afectados. Eso usted lo va a ver en todos los empleados públicos. ¿Y los banqueros del país? Y le garantizo también que es un problema que está en los empleados del sector privado. Por eso quiero que el Congreso pruebe la ley de alivio de deuda. Entonces, le decía yo a un grupo de empresarios del sistema financiero, ¿de qué sirve tener todos esos créditos si llega un momento en que la gente no va a poder pagar? Aunque quiera. Entonces, en el mejor interés de todos los hondureños está en revisar eso. En países de América usted va a ver, por ejemplo, que el 50 o 60% del salario es intocable. La gente no lo puede endeudar. Pero aquí no hay límites. Y luego también tenemos que trabajar en la educación. Eso le iba a preguntar. En la educación. ¿Y si la gente endeuda más? Por eso. Tendríamos que comenzar, Raúl, una campaña fuerte que le llegue a la conciencia a la gente. Cuide su dinero. Ahorre. Esté listo para cualquier emergencia. Hágase de su casita. Mire, este tema de la vivienda es otro ejemplo que le refleja este problema. Empezamos un programa de vivienda. Hemos logrado construir alrededor de 11 mil viviendas en dos años. Ahora, adivine usted quiénes son los más favorecidos en un 98%. Empleados del sector privado. Donde logramos que empresas, sus empresas, más el bono del gobierno en 310 mil lempiras, que se lo damos aquí en Calific, logra un préstamo para una vivienda. Cuotas de 3 mil, 3 mil 500, 2 mil 800. Casi lo mismo que han pagado en alquiler, pero porque no lo logramos en el sector público. Y esta es mi crítica a los institutos de previsión, a Imprema, a IPM, a Injupen. Antes sí la gente se podía hacer de su casa. Hoy no. Claro, endeudamiento, pero también por falta de facilidades. Tenemos que lograrlo. Y una vez que una vivienda se construye, genera empleo. Genera dinámica económica. Haga usted una encuesta en Canal 11. Y pregúntele cómo están. De endeudados. Y si tienen acceso a una oportunidad de vivienda. Y si podemos trabajar en conjunto ese proyecto, hagámoslo. Así andamos de empresa en empresa. Mírenme, amigo, cómo se le sonríe. Porque en efecto es cierto, tenemos que trabajar. Usted y yo ya tenemos, aunque estemos pagando la vivienda. Pero la gente tiene derecho. De hecho, cuando usted y yo estábamos en el colegio, que creo que fue por la misma época, con algunos años de diferencia. Otro. ¿Qué nos enseñaron, Raúl? Una pirámide de Maslow. Decían, lo básico para el ser humano, alimento. Techo, entre otras cosas. Pero ahora la mayoría de los hondureños no tienen su propia casa. Quiere decir que estamos mal. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Por eso también, con Vida Mejor, que es algo de lo que me siento orgulloso. Hemos atendido a miles y miles de familias, mejorándole su vivienda existente. Piso de tierra a piso de cemento. Su buena letrina, su ecofogón, su filtro, su buen techo, su baño, su huerto, sus especies menores. Y también viviendas que son donadas, que son gratis, que las hacemos junto a los alcaldes. A fundaciones que también se dedican a eso, nacionales, internacionales. Eso es algo también que va en proceso y se va consolidando. ¿Y la IVA, los banqueros, qué le dicen de esto? Ellos están muy contentos con un programa de vivienda para la clase media. Lo trabajamos con ellos, con los constructores. Eso nos ha generado mucho empleo, mucha dinámica económica. Y es uno de los programas que para ellos es número uno. Y claro, lo vamos a seguir haciendo. Pero también necesitamos para la vivienda de la gente más humilde, luchadora, de un salario mínimo, dos, tres, cuatro. Y también la clase media, que es lo que trabajamos con ellos, que normalmente no se ha beneficiado. Ahora tienen una gran cantidad de préstamos que le hemos colocado con matrimonios jóvenes que van avanzando y que merecen tener su vivienda. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué no ha podido cumplir en este año cinco meses? Tenemos pendiente el proceso de transformación del sistema eléctrico del país. Eso, Raúl, en el mejor interés de todos los hondureños, tenemos que concretarlo. Claro, son décadas sin planificar. Son décadas donde unos pocos han generado energía con contratos que ya ahora fueron pagados y que es necesario revisar. Porque al final el pueblo más humilde, la clase media, es a la que más le está afectando. Y en el mediano y largo plazo, si el país no resuelve esto, no va a ser competitivo. Podemos tener, como ya los tenemos, los mejores puertos de Centroamérica, a nivel del Caribe, Puerto Cortés, de la región. Autopistas, aeropuertos que los estamos certificando, el nuevo aeropuerto de Palmerola que va a ser de última generación, el sistema de unión aduanera. En fin, podemos trabajar todo eso. Pero, si no logramos mejorar el sistema eléctrico y una tarifa justa, competitiva, estaríamos cometiendo un grave error. Y aquí yo invito a los empresarios que saben lo que les afecta en términos de competitividad. Hablo también a los empresarios generadores de energía, a los que son también partícipes de los bancos, a los bancos multilaterales. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Y yo confío que a partir de esta semana logremos un acuerdo importante sobre lo que ya venimos avanzando. Dos cosas. Ayer el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Jorge Fara, dijo que la CREP debía de bajar el precio de la luz porque el búnker viene hacia la baja y que eso debe ser reflejado en la factura. ¿Qué piensa de eso? Hace unos seis meses dijimos que la CREP, que es la Comisión Reguladora del Sistema de Energía, debe de reflejar en su fórmula para calcular la tarifa la realidad de los parámetros de esa fórmula. Y si el búnker baja, tiene que bajar el precio de la tarifa. Así fue diseñado el sistema. También hablamos de eliminar el 15% sobre la factura de la energía. Está ya en las conversaciones desde hace ocho meses y está en el proceso de implementación. Y también tenemos que estar vigilantes porque no puede ser que se haya contratado una empresa para bajar las pérdidas y que no bajen como deberían de bajar. Se habló de cómo va a quedar Energía Honduras. Bueno, ya existe un proceso de revisión profunda. Está el ingeniero Marlon Távora, encargado de ese proceso. Abogados que ya hicieron su trabajo preliminar y están ya en la segunda etapa. Consultores internacionales. Bancos multilaterales que nos están ayudando. Y el plan está estructurado. Pero queremos llevarlo al par de un acuerdo importante con el Fondo Monetario que nos permita tener un acompañamiento financiero. Porque toda esta solución, Raúl, va a pasar por una solución de mediano y largo plazo en el tema de financiamiento. Para lograr aliviar la presión financiera de hoy y que se traduzca en beneficio de la gente. Mientras tanto, quiero decirle porque se ha especulado por ahí, nosotros seguiremos subsidiando el precio del valor de la tarifa a la gente más humilde tal como ha venido siendo. Eso no se va a eliminar porque son los que más necesitan. No lo va a eliminar eso. Es que se lo menciono porque nunca estuvo en los planes de eliminarlo. Lo que pasa es que como constantemente hay una desinformación para ver cómo generan zozobra, entonces lo estoy reafirmando. Siempre seguiremos en esa ruta. Pero también, por otro lado, estamos viendo cómo lograr un financiamiento nacional que permita cambiar los sistemas de lámparas, a lámparas que ahorran, a lámparas que le pueden reducir sustancialmente el consumo de energía a la gente. Con tecnología de última generación, con financiamiento que nosotros podemos también apoyar. Lo que estamos haciendo en lugares muy remotos del país, con tecnología de Asia y con financiamiento del Banco, el Exim Bank de Corea, es algo impresionante. Yo he podido estar en viviendas donde la gente tiene dos, tres, cuatro lámparas funcionando, con máquinas de coser, eléctricas, con molinos eléctricos, con computadoras. Y no tienen cables que salen de esa casa para otra casa. Es un sistema de paneles solares de última generación. Funcionando perfectamente bien. Aquí tenemos que llegar al momento en el que en su casa, en la casa aquí de los amigos, en el techo, estén los paneles solares y durante el día usted resuelve con la energía solar. Y se le inyecta después a la red y le puede compensar su factura. Hacia eso vamos. Obviamente hay mucho que hacer. Es una tarea monumental. Pero estoy seguro que juntos tenemos que lograrlo, lo vamos a lograr, porque esa sostenibilidad del sistema es lo mejor que nos puede pasar. Y poder cosechar en uno, dos, tres años algo que no habíamos visto antes. En todo lo demás estamos siendo competitivos. Ese tema tenemos que resolverlo. Hace unas semanas usted habló de, y el gobierno en sí hablaron de revisar los contratos de los generadores de energía, generadores de energía de todo tipo. ¿Cómo va eso? Lo ha encaminado don Marlon Tábora. Los empresarios, ¿cómo están? Porque yo recuerdo, presidente, que hay veces que paran el barco para que no llegue a Honduras. ¿Cómo digo? Hay veces que paran el barco para que no llegue a Honduras. ¿Paran el barco donde viene el búnker? Claro. O amenazan con bajar el Swiss. Es correcto. ¿Sabes de lo que estamos hablando? Mire, quien haga eso debe caerle todo el peso de la ley. Eso sería una de las mayores ofensas al pueblo hondureño que tanto les ha pagado. Les ha pagado con creces. Los capitales que tienen los han llevado a otros lugares de Honduras. Y los han producido aquí. Ojalá solo sea la pregunta que me haga si no lo estén pensando realmente ellos. Porque se equivocan. Se van a equivocar. Eso no es justo ni lo podemos permitir. Ni usted ni yo. No, si por eso le hago la pregunta. Y por eso se lo digo con claridad. Que es lo que va a pasar. ¿Cree que va a haber apertura de parte de los empresarios en este tema? Yo sí lo siento, fíjese Raúl. Yo creo que la mayoría de los empresarios, aún los mismos generadores han entendido que si no hay sostenibilidad en el nuevo sistema eléctrico, ellos pierden. Los bancos pierden. El país pierde. Nos vamos a la debacle de todos. Entonces, en el mejor interés de todos está resolverlo y poner cada uno nuestro aporte. Y yo estoy convencido que lo vamos a lograr. No va a haber incremento de la energía. Bueno, eso solo lo puede decir la Cree. Como se miran los mercados hoy del búnker, y lo que define el precio del búnker, la tendencia es que esto va a la baja, el precio del búnker. Y eso obviamente nos va a afectar positivamente en las tarifas de energía. Eso es lo que todos los técnicos dicen. Porque de aquí en adelante va a ser más barato comprar búnker. Hemos hablado de lo que ha hecho en este año, cinco meses, de su segundo periodo. De aquí a diciembre, ¿cuál es la meta? En primer lugar, le estamos apostando mucho a la agricultura. El sistema cafetalero hondureño está sufriendo mucho los bajos precios del café. Como la mayoría de los productores hondureños son pequeños productores. Yo lo vi muy activo. El sufrimiento. Dentro y fuera de Honduras, con esto del café sirvió. Raúl, el café es un producto estratégico nacional, porque representa 5% de toda la economía. Por eso, si usted revisa este año cosecha, y los dos anteriores, usted va a ver que la bajada o la caída en los precios nos ha afectado a todos. Yo quiero decirle a los hondureños, aunque usted no se tome una tacita de café, aunque usted no conozca cómo se produce el café, si el precio del café baja, le va a afectar a usted. Nos afecta a todos. Por eso es que hemos salido a buscar al mayor comprador de café del mundo, a Nestlé. Por eso es que le pedí al presidente de España, Pedro Sánchez, que nos reuniera a todos los importadores de café en Europa. Por eso es que hemos conversado este tema con el Departamento de Estado, Estados Unidos. Y lo hemos llevado al SICA, lo hemos llevado también a la OEA. Y creo que ya tenemos la ruta clara entre financiamiento especial. Por primera vez, Raúl, en Honduras habrá un producto financiero, es decir, un tipo de préstamo especial para el productor de café que va a comenzar o para el que va a mejorar su finca. Exclusivamente diseñado para el productor. Un proyecto para atender 25 mil jóvenes, unos expertos en barismo, en catación, expertos en café, para lograr agregarle valor al café hondureño. Y también vamos a instalar en los próximos cinco años, ya va a quedar el programa a partir de este año, para instalar 25 mil pequeñas y medianas secadoras solares, porque si el productor de café lo vende mojado, húmedo, recién despulpado, le pierde una enorme cantidad de dinero. Pero si lo seca en su finca, ya no le va a perder. Solo eso va a representar aumentar en un 15% el ingreso de ese productor de café. Y todos los pequeños productores de Honduras, en menos de cinco años, tendrán certificado su café. Certificado, me refiero, por lo menos a tener calidad en el proceso de en qué momento lo va a cortar, cómo lo va a secar, cómo lo va a manejar a partir de ahí, y sus fincas con un buen manejo. Eso va a generar más ingresos al productor. Y también queremos llevar en paralelo que el productor de café siembre otras cosas, que le permitan diversificar aguacate, pimienta, todo lo que es la parte del huerto familiar, para que no esté esperando que salga el dinero del café y comprar su comida, sino que la produzca ahí mismo. Y el tema de los árboles maderables, como una inversión de mediano y largo plazo, para sus hijos, para sus nietos. Y también, aparejado a esto va, la construcción de un sistema nuevo de carreteras hacia las zonas productoras de café. O sea, no es que vamos a hacer nuevas carreteras, sino a reconstruir por completo algo más duradero. Estoy convencido que también los dineros que estamos poniendo al servicio de los productores de café, van a marcar un antes y un después. Y también lo que va a ver usted en los próximos meses es ya empezar un proceso, Raúl, que a mí me fascina. Es los primeros pasos de la agricultura de última generación en Honduras. Ya empezamos con los reservorios, con las cosechadoras de agua. Y en las cuencas de donde se alimentan estos reservorios, un trabajo de reforestación para que produzcan más agua, se detiene el agua, está el sistema de riego y las mejores prácticas de vegetales, de frutas, que en vez de importar 80 millones de dólares de Guatemala, los produzcamos aquí. Eso genera empleo, más ingresos. Y que entremos a El Salvador, que es un mercado gigantesco. El mercado también de las Islas del Caribe. El mercado de otros países como Europa. Camote, por ejemplo. Los agricultores vinieron a pedir apoyo al gobierno. ¿Qué respuesta les dio usted? Estamos atendiendo pequeños, medianos y grandes productores. Y lo estamos haciendo a través de la agroindustria. Por ejemplo, un supermercado X busca que pequeños productores como los que están en El Locotal o los que están aquí en la montaña de Azacualpa, les provean de verduras, de frutas. Nosotros le instalamos los sistemas de riego, le dimos capital semilla y le damos el préstamo a través del supermercado. Y el supermercado se lo presta al productor. Y en la medida que le va dando los productos, ahí se va pagando ese crédito. Eso lo estamos haciendo también con exportadores de café, con procesadores de café. Lo estamos haciendo con los que compran leche, con los que compran todo tipo de alimento. Eso nos ha funcionado muy bien. Y una noticia para los productores. ¿Por qué rescatamos la producción de frijoles en Honduras? Porque encontramos que el coyote no le estaba pagando el precio que debería pagarle al productor. 2014, crisis de los frijoles. ¿Se acuerda cuando se nos perdió un barco que mandamos a traer de Etiopía? Es porque le dieron para Nicaragua, porque también les hacía falta frijoles. Entonces decidimos cambiar todo. Y dijimos, productores, el Lima les va a garantizar mil lempiras el quintal, para que ganen 500 lempiras por quintal. Nos ha funcionado, pero el problema ha sido que el Lima les paga un poco tarde. Entonces, de ahora en adelante, quintal ha ingresado a Lima y le están depositando al productor. Cuando usted y yo crecíamos, se decía que Honduras era el granero de Centro Medio. Y lo vamos a volver a hacer. ¿Cómo? Precisamente garantizándole al productor, en este caso de frijoles, un precio de garantía. ¿Y con quién además lo vamos a hacer? Con el de maíz. Lo vamos a hacer también con el de arroz. Y vamos a definir un listadito de los productos básicos, entre vegetales, frutas, granos. Y vamos a ponerlos en el mecanismo de asistencia técnica y también de financiamiento especial. ¿Por qué cree que estamos armando las famosas ferias el Empirita? O nuevos mercados. Con el alcalde de San Pedro Sula, vamos a construirle nosotros desde el gobierno, con el diseño que ellos tienen, siete mercados. Aquí con el alcalde de la capital tenemos ya un modelo interesante, el de la vía nueva. Pero queremos que cada productor tenga su propio local y que no sea de la alcaldía, el mercado o el local. Que sea de ellos y lo estén pagando en el largo plazo. Eso nos permite acercar el alimento a la gente. Y eso abarata los precios. Eso evita la especulación. El productor tiene problemas. Recuerdo que ya días traen a la entrevista a varios productores. Tienen problemas con los créditos. ¿Qué se puede hacer? Por ahí hemos comenzado ya. Como nunca antes le estamos prestando al pequeño, al micro y pequeño productor. Mira, este fin de semana fui a la línea divisoria entre Talanga y Guaymaca. La empresa Santa Marta, estamos hablando de casi 30 familias, 100 manzanas. Les prestamos para comprar la tierra y les prestamos para instalar su sistema de riego. Usted no tiene idea lo precioso que es ver toda aquella cantidad de esa superficie de manzanas con su nuevo sistema de riego por goteo. Y van a tener rendimientos que en su vida se lo he imaginado. Y les dije yo, explíquenmelo. Y me lo fueron explicando paso por paso. Tienen muy claro el tema. ¿Y cómo lo estamos financiando? Con crédito solidario. Siete millones de lempiras. Pero ya tienen el contrato a quien le van a vender. Y así lo estamos haciendo con una enorme cantidad de productores. Frijoles, maíz, el tema también de ganado, el tema de vegetales, de frutas. En unos tres, cuatro años, Honduras, en Centroamérica, va a ser una potencia en producción de aguacate. Y se lo recomiendo también porque tiene colesterol bueno. Me refiero al aguacate. Entonces, ese es un tema que tenemos que promover. El tema del consumo de frutas, de vegetales. Es un tema de salud muy impactante. Y que no sigamos con la tradición de consumir todas estas cosas que vienen procesadas. Y que lo que nos trae es un enorme problema de salud terrible. Que cuesta miles y miles de lempiras a cada familia. Solo en medicinas. El tema de la diabetes es terrible. Pero eso se puede resolver si consumimos más agua, en vez de otro tipo de refresco. Si comemos vegetales, frutas, si hacemos actividad física. Y lograríamos también que buena parte de la gente que está enferma en los hospitales ya no lo esté. Eso es ganar, ganar por todos lados. Pero comienza en el campo. Y aquí, Raúl, si me permite, yo termino mi periodo de gobierno en dos años y meses. Y yo quisiera que quedara establecido como política nacional y que nadie la vuelva a revertir. Que el Estado de Honduras tiene que garantizarle al productor de alimentos, por lo menos el cuadro básico que el país ocupa, que siga produciendo esos alimentos, aunque nosotros desde el Estado tengamos que poner recursos para que ese productor lo siga haciendo. Porque no debemos depender de ningún otro país para obtener esos alimentos. Porque eso es como que usted esté con dinero en la bolsa y vaya al restaurante, se sienta y no le quieren vender la comida. Y en el campo tenemos el 46% de la población. Si logramos que la gente produzca, que sienta que hay oportunidades, las escuelas de agricultura de última generación, el tema del riego, el tema de la asistencia técnica, todos esos son empleos, son oportunidades. Y si aquí en Le Paterique, en vez de mandar una papa o un costal de papas así, sacadas de la tierra y las mandan para acá, allá mismo, en un centro de acopio, las lavan bien, las pelan, las parten e higiénicamente las colocan empacadas al vacío, la señora aquí de la Kennedy las va a ir a comprar al supermercado, pone la olla de agua a hervir, solo abre la bolsa y las tira ahí. Se ahorra tiempo a ella, pero le queda más dinero a la gente en Le Paterique. Este proceso lo hemos estudiado mucho y vamos avanzando en esa dirección. Créame que Honduras va a ser el mayor productor de alimentos de la región centroamericana, ya no solo de granos, nos estamos especializando en eso. Así como lo hicimos con el café, que somos el quinto productor del mundo, así lo vamos a hacer con otros alimentos para nuestro propio mercado, para la región, para el Caribe y para otros lugares del mundo. Bien, presidente, la semana pasada usted instaló el diálogo, es más, yo platicé con alguien del gobierno y me preguntó qué pensaba. Yo vi ahí al presidente del sindicato de salud pública, vi a varios maestros reconocidos también cuando usted instaló el diálogo, vi a miembros del G16, embajadores, vi de todos los sectores. De verdad que me alegré porque dije yo, bien, se va a solucionar esto porque los niños no han recibido clases y también la gente más humilde, y todos los días lo pasamos en noticieros, la gente viene y no encontraba respuesta en los hospitales porque la gente estaba en paro. Pero lo que sucede es que ahora el otro sector, un sector de médicos y de maestros han colocado un diálogo aparte, un diálogo alternativo. ¿Qué piensa usted de eso? Ellos están montando ese diálogo para hoy. ¿Qué piensa de eso? Mire Raúl, en primer lugar, creo que todos reconocemos en Honduras que los sistemas de educación y salud merecen, urgen, de mejorarlos. Eso está en el mejor interés del pueblo hondureño. Quizás la diferencia está en cómo hacerlo, pero yo recuerdo cuando impulsé en el Congreso la reforma a la universidad. Fue, diría yo, muy debatida. Te recuerdo, traumática para algunos sectores. No se logró. Nosotros hicimos la parte legislativa y otra gente hizo la parte administrativa. Después empezamos con la ley fundamental de educación. Yo recuerdo al ya extinto buen amigo diputado por el Pino Toribio Aguilera, que sentados los dos me decía él, Juan Orlando, no llevemos esto al mismo tiempo. Saquemos la universidad primero. Y después le entramos a todo el sistema de educación preescolar, básica, todo lo que son colegios. Y después le entramos a la ley fundamental de educación. Tampoco fue fácil eso. Tampoco fue fácil. Y ahora tenemos que implementar ya buenas prácticas. Porque, dígame usted, ¿de qué nos va a servir que en mi gobierno, en mi primer gobierno, encontramos con 600 y pico de millones el presupuesto para comprar medicina? Lo triplicamos y de repente no le llegue la ampolla que necesita doña Paulina. Tiene que ser un sistema de compra, no solamente transparente, como lo estamos haciendo hoy, a través de un fideicomiso, sino que existe una trazabilidad que nos asegure que no se pierde en el camino. Y que doña Paulina, cuando llegue, reciba su ampollita, o las dos o tres que le van a recetar, pero que no porque alguien tiene acceso a la farmacia o el hospital, o en el camino se pierda eso. Eso no puede ser. Eso hay que arreglarlo. Es importante, entonces, también entender, por ejemplo, en el caso de educación, que existen maestros que, aunque quieran dar lo mejor, están ahogados, desesperanzados por las deudas. No saben cuánto le deben a cada colegio, o a cada cooperativa, o a cada banco, o a la pulpería. Entonces, todo eso requiere un proceso. Entonces, nuestra intención siempre ha sido esa. ¿Que es mejor escucharnos y ponernos de acuerdo en una sola ruta? Claro que eso es lo mejor. Y a eso es lo que hemos invitado. Entonces, hoy por hoy, existen dos cosas muy claras. La gente lamenta profundamente, como usted mismo lo ha dicho, como yo lo he mencionado, que alguien, para generar una protesta, le afecta el derecho a la señora que tenía tres o seis meses de esperar por una cita, está en el quirófano, ya con su gorro y con su bata, y le dicen, ya no la vamos a operar. Y ella pregunta, ¿por qué? Ah, porque vamos a huelga. Eso no se vale, Raúl. Ni aquí, ni en cualquier otro país del mundo. Porque el derecho de esa señora en la salud no es negociable. Para protestar, hay otras formas. O el famoso video en Choloteca. Cuando niños y docentes ya estaban en el aula, alegres, dando clases y ellos recibiéndola, y los van a amedrentar y los sacan corriendo, y los niños comienzan a llorar. Eso no es posible. Eso no puede ser. Ni en Honduras, ni en cualquier otro país del mundo. Porque el derecho le asiste a ese niño. Entonces, yo creo que regresar a brindarle los servicios de salud y educación al pueblo hondureño es una obligación, es un derecho que ellos tienen, y nosotros lo vamos a proteger. Y yo agradezco a los maestros y docentes que decidieron abandonar la protesta radical y que están ahora brindando su servicio. Prácticamente la gran mayoría están en eso. Claro, aquí también se nota que existe una agenda política de algunos sectores. Y eso no solo lo digo yo. Es decir, eso es, como dicen, Vox Populi. Eso lo dice Juan Pueblo. Eso lo dice doña Juana. Eso lo dice doña Petronil. Eso lo dice todo el mundo porque lo mira y lo siente. Entonces, no hay que confundir esa parte. De ahí, donde sea y bajo los parámetros de respeto de un diálogo abierto, abierto me refiero a amplio, incluyente, sincero, yo sé que vamos a encontrar esa ruta. ¿Qué le dice a los que se rehúsan a venir al diálogo? Que tarde o temprano nos vamos a sentar, que nosotros siempre los estamos esperando y siempre tenemos gente en comunicación con varios de ellos y eventualmente por el bien de Honduras, porque sé que al final a todo dirigente responsable que quiere su país sabe que aquel adagio popular que menciona mi abuela Rosario, que hablando se entiende a la gente, es muy sabio ese mensaje. Mire, por ejemplo, con los maestros, lo que ya teníamos desde hace ocho meses, lo empezamos a ejecutar ya. Número uno, así como el resto de los empleados públicos, del décimo tercero y décimo cuarto, no se le debe de quitar el ocho por ciento y eso le debe quedar para el goce del docente. Lo vamos a asumir nosotros, desde el gobierno. Eso ya está en el Congreso, solo esperando que el Congreso sesione para volverlo realidad. Luego los concursos, ya también inició el proceso. Acuerdos en la mesa, sentados, platicando, llegando a entendimiento. Usted se preguntará por qué estaban ahí la asociación de enfermeras, todos los sindicatos del sistema de salud, las asociaciones, que representan que el 85, 90 por ciento de los empleados del sistema de salud. ¿Por qué desde antes de todo esto habíamos llegado a acuerdos con ellos? Cuando veía al presidente del sindicato de salud, dije yo, arreglaron, porque él siempre ha sido beligerante. Y entonces pensé, arreglaron. Nos sentamos al inicio de año y veníamos en conversaciones desde el año pasado con los ministros de salud y también de trabajo. ¿Y los médicos, Luis? Pues mire, yo diría que la gran mayoría de los médicos están trabajando, quieren trabajar, saben que el pueblo hondureño espera de ellos que porque les paga den sus servicios, pero también por su condición humana. Deben de dar sus servicios. Claro, unos trabajan en la mañana en los hospitales públicos, otros en su clínica privada en la tarde, pero hay gente que no puede pagar los servicios privados. Y para eso la educación y la salud deben de seguir siendo no solamente públicas por el nombre, sino porque son gratis. Y ese es el proceso que tenemos que echar a andar. A mí lo que me ha gustado del diálogo es que los cooperantes están listos, ya trabajando, dándole para adelante. El sector privado a nivel de Fede Cámaras igual, el sector del COEP igual, el sector del COEP de hecho estaba ya incorporado en la Comisión de Acompañamiento al Sistema de Educación. De igual manera estamos hablando de iglesias, de sociedad civil, de todos los que siempre han trabajado en el tema. Ahí van, quieren seguir trabajando, pero ya con resultados. Con una mesa que establezca una hoja de ruta clara. Sí. Otro sector en conflicto es el transporte de carga. El fin de semana hicieron tomas. ¿Qué pasa con el transporte de carga? Mire, tenía yo un informe que estaban revisando algunos compromisos que ellos tenían con el sector privado. Hay un tema del precio por kilómetro o por unidad de movimiento de carga. Algunas empresas lo están pagando, otras argumentan que no. Se está en ese proceso. Esa es ley de la República. Luego también se ha hablado de posibles amenazas para que se vayan al paro. Estamos investigando esa parte. Yo esperaría que ellos son conscientes que para que tengan mejor rendimiento su empresa, tienen que trabajar. Y que existan las condiciones para trabajar. Hace unos años me decían, yo estaba en el Congreso, me decían, mire, abogado, ¿cómo vamos a sobrevivir los transportistas si en menos de un kilómetro caemos en 10 baches y otros en 20? Me decía Benjamín Castro, si no hay un bache desde Tegucidad, perdón, desde San Pedro Sula hasta Choluteca, desde ahí yo me ahorro, me dice, una o más bombas de esas del sistema de amortiguación de la rastra. Solo eso en aquella época costaba, me decía, 8 mil, 10 mil empiras. Si se arruina una de esas, se me arruinó la ganancia. Entonces, hoy comenzamos a tener, Raúl, las mejores carreteras de la región. Lo que Honduras está construyendo en carreteras, en autopistas, en puertos, en aeropuertos, en carreteras terciarias, secundarias, no lo va a tener ningún país de Centroamérica. Se ocupan básculas también, presidente. Sin duda. Usted ha dicho algo que es muy cierto y oportuno que lo mencione hoy. Porque si no, y yo lo he dicho cada vez que voy a supervisar estos proyectos, es una enorme cantidad de dinero la que estamos invirtiendo en este sistema. Pero si no tenemos básculas, si no le damos mantenimiento, se nos va a arruinar. Y va a durar tal vez la mitad de lo que debe durar. Y las carreteras, compatriotas, no solamente es para andar tranquilamente en una calle, sin ningún bache. No, eso es para hacer crecer la economía, para que produzcamos más empleo, para que usted no venda, como le decía un amigo allá en Maraita, ahí por el sector del desvío hacia lo que son los otros municipios del Paraíso, los de Winope, le decía, no vaya a vender esta propiedad donde tiene esta pulpería. Porque cuando terminemos de arreglar la calle, y no digamos el otro año cuando esté pavimentada, esta propiedad le va a costar, le va a valer a usted 10 veces más, 20 veces más. Y los productores que están en la montaña, le va a costar menos producir, le va a quedar más dinero disponible. Para eso estamos haciendo esa inversión, para que la economía crezca. Presidente, cuando las protestas. El otro día de los camiones de la DOL, yo nunca había visto que quemaran tantos camiones. También quemaron unos carros de energía Honduras en San Pedro Sula. ¿Qué piensa el presidente Hernández cuando ve que han saqueado tiendas? ¿Qué piensa el presidente Hernández cuando ve que ocurre eso? Bombas lacrimógenes, la policía contra los protestantes. El otro día transmitimos en Vía Nueva, desde muy temprano tenían tomada esa zona. ¿Qué piensa Juan Orlando Hernández cuando vea a su pueblo enfrentado uno con otro? Porque yo siempre digo, los policías son hondureños, los protestantes son hondureños. Y yo siempre digo que Dios primero, rápido se lleguen a acuerdos. ¿Qué siente el presidente Hernández cuando ve eso? Yo creo que estamos en un proceso, Raúl, de aprender a vivir en una sociedad civilizada. Recuerde de dónde venimos. Y aquí los que habían sustituido la autoridad del Estado eran las maras, los narcotraficantes. Los que ponían de rodillas a todo el mundo. Y el país necesitaba vivir en orden. Como ocurre en Alemania, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Suiza. Usted tiene derecho a la protesta. Todos tenemos derecho a la protesta. Bueno, de hecho, yo creo que usted debe recordarme cuando yo protestaba en las calles para inscribir al entonces candidato Ricardo Maduro. ¿Se acuerda? Pero me vio a mí en algún momento quebrando vidrios, quemando carros, atentando contra la vida de otros. No. Todos tenemos el derecho a protestar. Y el Estado está en la obligación de garantizarle ese derecho a la gente. A protestar pacíficamente mientras yo no atente contra su canal. Mientras la persona que protesta no le meta fuego a su carro. Aquí el vandalismo de los radicales no puede permitirse. Si queremos vivir en una sociedad civilizada, todos tenemos que respetar el derecho del otro. Que algunos radicales y algunos grupos políticos le apuestan a destruir la economía del país, sí es cierto. Está en los manuales del chavismo de Venezuela, de donde se inspiran líderes radicales políticos aquí, como algunos de Libre. Claro que ahí está. Su jefe de las Fuerzas Armadas y algunos colaboradores suyos aseguraron que los saqueos y las propuestas las promueven libre y mencionaron directamente al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Antes le voy a preguntar, ¿usted cree que Mel está detrás de todo esto? Y otra cosa también. Bueno, casi tiene 10 años de gobernar el Partido Nacional. Cuando usted me habla de dónde se viene, ya van a cumplir 10 años de gobierno su partido, las dos cosas. Bueno, ¿se acuerda antes de que gobernara nuestro partido, quién gobernaba? Claro. Micheletti los últimos seis meses, Mel, tres años y medio. Los que generaron todo un conflicto y mire las consecuencias. Pero, ¿qué ocurre? El que le apunta a la violencia como una forma de hacer política es más que evidente en el país. Usted lo ha pasado en su canal. Y estaba pensando yo ahorita, y aquí Raúl me viene a preguntar si es cierto lo que dice el jefe de las Fuerzas Armadas o lo que digo yo. No, eso lo sabe todo el mundo. Si el mismo Mel lo ha planteado. El mismo Mel dice que hay que agarrar las armas y armar los comandos de insurrección. Y los comandos de insurrección es la relación que tiene con las maras para generar el conflicto en la calle. ¿Mel tiene relación con las maras? Usted no ha visto lo que ha ocurrido en las marchas. Usted no ha visto lo que dicen los videos. Si no, yo se los puedo mandar. No, yo paso las dos cosas. Como dicen los abogados, a las pruebas me remito. Ya él mismo ha planteado el acto violento, el acto de atacar la economía. Y cuando usted mira los manuales del chavismo, usted encuentra una claridad meridiana en la estrategia seguida. Y lo otro es la desinformación. Mire, estaba analizando el otro día. En el caso de la Dol, en el caso de algunas tiendas, de algunas franquicias, en el caso de edificios públicos como la alcaldía, fíjese usted que el primero de mayo del año pasado, recuerda, quemaron exactamente los mismos edificios de la alcaldía que quemaron tres días antes del primero de mayo de este año. ¿Y por qué se tapan la cara para hacerlo? ¿Y por qué cuando se capturan se averigua de dónde vienen los que andan en eso? Y unos son de los grupos radicales que siempre han operado desde la universidad y otros también que vienen de lugares donde están maras y pandillas. ¿Por qué usted mira constantemente que en los mismos lugares aparecen estas personas y luego se retiran? Y los organismos de investigación de seguridad del Estado han hecho su tarea y eventualmente eso va a tener que llegar a los tribunales. Entonces, fíjese usted, ¿qué ocurre cuando se quema el edificio de la embajada? Hubieron sectores que se lo atribuyeron. La relación que hace el juez y los organismos investigadores y que acusan, todo apunta a que va directamente a un grupo político y ellos mismos reivindican eso. Y otros toman el celular, se hacen un selfie con una sonrisa más reveladora, no puede ser de satisfacción, por lo que está atras ocurriendo. ¿Y a qué grupo político pertenece? ¿Libre quiere...? No, le pregunto, ¿a qué grupo político pertenece? ¿Libre quiere...? ¿Libre quiere desestabilizar...? Yo se lo voy a contestar. Ellos mismos han dicho que pertenecen a Libre. Si usted mira las redes sociales... Pero usted me habla de un guión chavista. Si usted mira las redes sociales de todas estas personas, hay un común denominador. Políticos que se radicalizaron, políticos que creen que haciéndole daño al pueblo hondureño van a tener éxito, y políticos que tienen una conexión con Libre y con los grupos que ya se convirtieron en grupos anárquicos. ¿Quiere desestabilizar el país? ¿Desestabilizar el Estado? Me la ha pedido que usted se vaya de la presidencia, al igual que Salvador Narrala y otras personas de la oposición, el mismo Luis Zelaya, que es presidente del Partido Liberal de Honduras. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, este es un patrón de conducta recurrente que no viene de ahora. Viene desde antes de las elecciones del 2013. Y le voy a hacer esa historia para que usted recuerde. Usted recuerda que en el 2013 competimos con Doña Xiomara, que representaba a Libre, Salvador Narrala, que representaba al PAC, su servidor, y el Partido Liberal. ¿Y qué ocurrió ahí? Desde antes de las elecciones empezaron a decir va a haber fraude. Y había algo en lo que ustedes los periodistas los hacían caer. Y si gana usted, si gana usted, le decían no va a haber fraude. No decía. Y llegó un momento en que después de las elecciones del 2013, que ganamos nosotros, se le preguntó en un mismo foro a Doña Xiomara y a Salvador Narrala. Y ustedes dicen que perdieron por fraude. Sí, dijeron los dos. Pero entonces, ¿quién ganó? Si no hubiera habido fraude. Y cada uno de ellos dijeron, sí, gané yo. ¿Cómo es eso? Después, en las elecciones del 2017, dos años antes, Raúl, ahí está un documento que usted lo pasó por Canal 11 y que los muchachos deben de tenerlo en archivo. Documento que firmó Luis Zelaya, Manuel Zelaya, Salvador Narrala, diciendo que no iban a reconocer las elecciones, solamente si ellos ganaban. Y después, participaron en procesos de elecciones internas ellos, fueron al tribunal, se inscribieron, decidieron competir conmigo, pero ya habían anticipado que no iban a reconocer. Yo escuchaba al presidente. Pues, perdón, hay un elemento interesante. Cuando se da el reconteo de las urnas, cuando se abren, ustedes, los medios, estuvieron todos ahí. Los nacionales y los internacionales y se fue revisando públicamente el conteo uno a uno de las papeletas con los observadores internacionales ahí. Más de un tercio de los votos. Más claro no pudo ser. De tal forma que todas las representaciones de países aquí en Honduras y instituciones que estuvieron también siempre vigilando el proceso, dijeron, no, existe ahí ningún indicio de fraude. Y punto. ¿Por qué Melcedaya dice que usted no cumple lo que se acuerda? habría que preguntarle que diga en detalle. Miren, en ese pacto de Cartagena yo no participé. Usted debe acordarse más que yo por razón de edad. Pero yo estaba chiquito en esa época, no participaba en esa cosa. Pero en ese pacto de Cartagena solo llegó al Congreso y yo recuerdo que decían los diputados Leicelar y Olvan Valladares no contempla amnistía para actos de corrupción. A mí me pidió la comunidad internacional cuando yo era presidente del Congreso que aprobáramos una amnistía y la aprobé a pesar de que muchos de mi partido no estaban de acuerdo. Eso es lo único que yo he hablado con él. Mira, se aprobó. ¿Por qué la oposición ya le mencioné a Narrala el mismo Mel dice que que no puede haber acuerdos si Juan Orlando no sale de la presidencia? Bueno, mire, la verdad es que ellos tienen su forma particular de accesar al poder y obviamente que quisieran llegar a como de lugar pero hay reglas. Ahora, Raúl, yo creo que si es importante que los políticos en Honduras que van a la contienda comprendan algo. El país se comprometió a construir un nuevo sistema electoral con las mejores prácticas, nos ha acompañado Naciones Unidas, OEA, muchos países y se tiene que cumplir. Y eso significa tener un nuevo modelo transparente que ya se comenzó con el registro. Sí, va bien, creo que va bien. Vamos a tener un sistema de registro civil de última generación y al hondureño esa tarjeta de identidad no solamente le va a servir para los temas electorales, le va a servir en su día a día, para los trámites de su hijo, en el banco, a través de internet, para las relaciones que tiene con la empresa, con la iglesia, inclusive, con el gobierno, con las escuelas. mire cuando comenzamos cuando yo lancé ya la idea de la reforma o reinvención o reestructuración del registro de las personas. Como siempre, la oposición se puso a descalificar la reforma. Y mire hoy, con la cooperación internacional, es uno de los procesos más sólidos. Y le decía yo a uno de los que está en el proceso, a Rolando Catán, oígame Rolando, ¿cómo es posible que todos los años le pidan a los niños de Honduras que sus papás vayan a traer la partida de nacimiento si el niño ya viene matriculado desde el kinder? ¿Cómo es posible? Si el Estado tiene que darles información al maestro, porque lo tiene, usted ya lo del registro. Y me dice, presidente, eso es fácil. Vino aquí un día, me explicó, estuvimos aquí con unos cooperantes y unos técnicos. Al siguiente día estábamos en una escuela y la gente ya no ocupaba eso. ¿Pero qué había detrás de eso, Raúl? Una gran mafia en el registro. Proveedores de papel, tramitadores, no es justo eso. Vamos a tener un mejor registro. Sin duda. Y no solamente va a servir para sacar la identidad, el pasaporte o la partida de nacimiento, va a servir para una enorme cantidad de cosas. ¿Está de acuerdo que Libre tenga representantes en el nuevo órgano electoral? Esa es una decisión del Congreso Nacional, no quiero yo participar ahí, sin embargo, me parece que es una fuerza importante que debe de estar presente en todos esos procesos. Creo que por el bien del país va a llegar el momento que usted se siente con él, con los otros líderes de la oposición, porque aquí somos hondureños todos y yo cuando, bueno, yo no estoy de acuerdo el otro día que vi unos muchachos bajando cámaras de seguridad. Yo hasta dije que la gente así debe ser detenida y encarcelada, porque no podemos permitir eso. Tampoco que incendien los negocios porque afecta a la gente que trabaja ahí y a los que invierten en Honduras. En algún momento existe la posibilidad que usted se siente con la oposición a dialogar por el bien de Honduras, por el país, porque uno cuando ve eso se preocupa y yo me pongo a pensar cuando fuera del país y ven estas cosas, ¿quién va a querer venir a invertir en Honduras? Raúl, siempre hemos tenido la vocación de conversar con todo el mundo. Mira, este fin de semana fui a una comunidad que se llama El Chahuite en Maraita y fui a supervisar la carretera que estaban construyendo. Después me dijeron, presidente, dicen unos productores que si los puede recibir aquí hay un centro comunal. Sí, les digo yo. En 10 minutos paso. Mientras eso me fui a ver a unos policías en una posta y me fui después a reunir con los productores y les digo, oiganme, ¿dónde está el alcalde? ¿Quiere que invitemos al alcalde? Sí. Y me dijo uno, yo, es del libre. Yo, no importa, llámelo. Ahí llegó y empezamos a trabajar. Usted va a hablar con alcaldes de cualquier partido político y cada vez que nos hemos encontrado y ellos solicitan el apoyo o yo les solicito el apoyo para determinado proyecto, ahí estamos. Y también nos reunimos con diferentes sectores, no políticos, no digamos con los líderes de la oposición. De eso se trata. Y esa ha sido nuestra conducta cuando estuvimos en el Congreso. Yo no sé si usted era uno de los que decía, pero si este Juan Orlando tiene 71 diputados en la bancada nacionalista, ¿para qué seguir platicando si pueden aprobarlo rápidamente? Me decían varios periodistas ahí en el Congreso. Bueno, les digo, porque necesitamos escuchar. No solamente es el criterio del Partido Nacional, mucho más ahora, Raúl, que el mundo está muy polarizado. No, no es Honduras, es un fenómeno mundial. Ante el bombardeo de información o desinformación, necesitamos platicar más, escucharnos más, construir juntos. Pero obviamente hay gente que ha decidido irse por la vía de la violencia, del vandalismo. Bueno, además, presentaron una vía a corpos. Vino un juez ejecutor aquí, como fue a seguridad y a defensa, porque uno de los ciudadanos a través de sus abogados presentaron ese recurso y dijeron que debería de protegérseles el derecho a la protesta y cuando identifican los hechos son actos vandálicos. Mira a qué nivel estamos llegando. Vamos a hacer una pausa para continuar dialogando con el presidente Hernández. Al volver hablaremos de diferentes temas. don Porfirio Lobos ha armado un movimiento. También le voy a preguntar sobre su hermano Tony Hernández que está enfrentando la justicia en los Estados Unidos, que está detenido ahí en los Estados Unidos y de otros temas importantes en la vida nacional de quién es el favorito de Juan Orlando Hernández para ser candidato del Partido Nacional de Honduras. Hace un rato él dijo que le quedan yo le calculé le quedan 30 meses en caso que al final él no decida quedarse otra vez. Ya le voy a preguntar. Volvemos a... Espéreme Raúl. Usted me conoce. Ya le voy a decir como es un colega suyo, o sea, cero. Es que oígame, la reelección está abierta. Yo dije que voy a participar en esta única vez y eso es lo que va a ocurrir. O de repente lo que usted quiere es ponerle un poquito de chile a la entrevista. ¿Acuerde una vez que usted levantó la foto de Carías y dijo el Partido Nacional va a gobernar 50 años? Me está confundiendo. Yo no hice eso. A pesar de que mi esposa es descendiente de Carías. Nosotros dijimos que el proceso de transformación de Honduras ocupa una sostenibilidad en el tiempo. Pero tiene que ser democrático. Tiene que ser la gente la que decide. Y yo estoy convencido que mi ciclo termina con este proceso. Le quiero asegurar a los hondureños así como les dije acompañado de mi familia en mi casa frente a los líderes de mi partido que yo iba a participar para un proceso de reelección por una única vez y mandé las reformas al Congreso y las he mandado dos veces por lo que creo que estoy convencido y así tiene que ser. Ahora, yo más bien pasaría a otra cosa. ¿Por qué no después de la pausa hablamos de la efervescencia de los partidos y ya no sigamos ocultando que ahí existen ya movimientos armados y no solamente el de Pepe Lobo sino otros? y mi partido creo yo que es de los que más en ebullición está. Lo que pasa es que como usted es amigo de algunos de ellos y no le han dicho de repente o le han dicho sí, mira Raúl pero todavía no digan nada y queremos esperar que pase más tiempo. No, ya hay candidato o perdón precandidato. Sí, hay varios. Pero hay que hablarlo para que la gente lo conozca. A propósito, me dijeron que usted va precandidato al Partido Liberal. Le vuelvo a decir. De la duda ahí está. No, no, no preeste. ¿Sí o no? Pero bueno, derechos tienen. Bueno, yo soy liberal. Bueno, y además ciudadano y connotado. Y espero que el país, por eso yo me preocupo por el país y que ustedes lleguen a acuerdos para que lleguemos adelante. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos en la entrevista esta mañana con el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Salvarado. Presidente Hernández, voy a hablar de un tema que es personal. El caso de su hermano Tony Hernández, de acuerdo a lo que yo he escuchado, él andaba un fin de semana en Estados Unidos y fue detenido. Usted estaba, me recuerdo yo, en Gracias, iba a ser la convención del Partido Nacional. ¿Qué le puede decir al pueblo hondureño del caso de su hermano Tony que está guardando prisión en Nueva York? Bueno, Raúl, es un caso a nivel familiar, personal, difícil. Afecta mucho porque es un tema de un hermano, de un pariente muy cercano. Y uno lo que espera, como en cualquiera de estos casos, es que prive siempre el estado de inocencia, que se haga justicia. Y obviamente que como familia tenemos que darle nosotros todo el apoyo, como estoy seguro que usted lo haría con cualquier hermano. Y así son las relaciones familiares. Ahora, en mi condición de presidente, en el momento que yo escuché algunos rumores ahí por los medios de comunicación, yo contacté a gente de la Embajada Americana y lo contacté a él y le dije, tenés que presentarte, a aclarar tu nombre. Y fue a Estados Unidos y él sabía muy bien que tenía que ir a enfrentar, a dar la cara y si no lo hacía y me tocaba a mí hacer lo que me correspondía como autoridad, él sabía muy bien que lo iba a hacer. Y esa es mi línea de conducta, ha sido siempre. y Raúl, nunca antes en este país la gente quería enfrentar el tema del narcotráfico y el crimen organizado. Toda la gente lo sabía, ustedes los periodistas lo sabían, pero también sabían el riesgo, era complejo, pero yo decidí enfrentarlo y dije en el discurso que tomé posesión en el 2014, vamos de frente, puse también en perspectiva lo que esperaba de Estados Unidos, aprobé antes de ser presidente en el Congreso la extradición, logré la ratificación y después pedí una reunión con diferentes agencias de Estados Unidos en Miami y les dije vamos a entrar en este proceso y tenemos que llegar al final. lo hice y si me toca hacerlo de nuevo lo hago y lo voy a seguir haciendo porque creo que es lo mejor para mi país. Ahí quiero dejar ese tema claro porque al final también Raúl son procesos como ese y otros que están en curso pero esa es mi conducta lo anuncié antes de ser presidente y dije no quiero que ni mis amigos correligionarios parientes o cualquier hondureño se me acerquen por cosas que no están en el marco de la ley. Punto. Presidente mucha gente se pregunta si Juan Orlando Hernández es el mandatario del país es el hombre más informado porque no sabía lo de Tony Hernández Raúl yo le repito algo en el momento que se generaron unas especulaciones no anduve esperando más sino que le dije te tenés que ir a presentar y le dije al embajador que en ese entonces estaba aquí en Honduras necesito de su apoyo para que mi hermano se vaya a presentar y le hagan los cuestionamientos que sean y si algo tiene que ver tiene que enfrentarlo. Punto. Ahora hay muchos otros casos sé que no están muy contentos conmigo los que están en Estados Unidos ni amigos de ellos que están aquí pero teníamos que enfrentarlo y no es un tema personal es un tema de que el país se sacuda un flagelo que le ha causado tanto luto y dolor. En aquella época uno conversaba con diferentes personas y como decía un amigo mío uno no sabe con quién está hablando miren cómo son las cosas pero esa determinación Raúl seguirá tan firme como cuando inicié esta lucha porque es bueno para Honduras. Yo recuerdo cuando capturaron a Fabio Logo los informes que tengo que ustedes hablaron con el presidente Logo y también el presidente salió a hablar y dijo Logo Sosa que enfrentará la justicia. Personalmente ¿qué tanto le afectó a lo de Toño? Mire es difícil es duro porque es un hermano a veces cuando se dan esas cosas también entre amigos es duro pero aquí hay dos planos el plano familiar personal como yo he tenido que abordar a mi familia cuando tomé la decisión de que fuera por primera vez a enfrentarme no es fácil pero también no puedo olvidar mi deber como ciudadano que ahora es presidente de la república y en eso tengo que ser firme con todos porque nadie puede estar por encima de la ley. ¿Ha hablado con su hermano? No. Presidente hay otra cosa trascendió en medios norteamericanos que los Estados Unidos estaban investigando al presidente Hernández y algunos de sus colaboradores ¿qué piensas de eso? ¿qué le decimos al pueblo? Bueno, mire me parece que el mismo documento planteó que eso era viejo venía del 2013 hasta el 2015 y que al final pues obviamente los que se vieron involucrados en eso tuvieron una consecuencia y al final continuó el ir y venir de las relaciones entre Estados Unidos y nuestro gobierno. Como decía hace poco el departamento de Estado y decía hace poco la embajada más fuerte es que nunca tema de cómo hemos venido trabajando con la DEA me llamó la atención cómo ellos se expresaron en una visita que para mí iba a ser privada y dijeron de manera pública y clara cómo trabajaban de cerca con nosotros porque yo creo que lo que uno es en privado debe sostenerlo en público Raúl la relación que hemos tenido con el Comando Sur cuando el General Kelly estaba ahora con el almirante Faller y a propósito están a punto de venir al país con países como Colombia gobiernos como Colombia y otros gobiernos de la región en el tema de seguridad tienen una enorme confianza de trabajo con nosotros tanto es así que se han operado cosas que jamás se han operado en otros países de la región ni con otros gobiernos o las calificaciones que habían sobre otros altos funcionarios de parte de ex embajadores y cómo trascendieron nosotros somos lo que somos gente clara sencilla que quiere que el país salga adelante y para eso ocupamos esas relaciones fuertes sólidas y agradezco el respaldo y ellos agradecen el respaldo mutuo que hemos tenido el caso de don Pepe Lobo en las últimas semanas ha pedido su salida dice don Pepe que el expresidente Lobo que saliendo usted del poder se acaban los conflictos en Honduras ¿por qué está molesto don Pepe con usted? si eran grandes amigos han sido grandes amigos lucharon juntos por porque el partido nacional volviera al poder fue a denunciar hace poco que están atentando contra sus derechos el presidente Lobo y también habló de los cinco jinetes del apocalipsis todo eso ¿cómo lo lleva el presidente Hernández? que formó un movimiento ya don Pepe ¿cómo lleva esto cuando han sido tan amigos usted y él? Raúl es difícil lo que está pasando el presidente Lobo es duro hay que entenderlo a él aunque usted no necesariamente comparta lo que él diga o expresa hay que entenderlo eso es lo que le puedo decir hay que ser comprensivo con él está en crisis en Honduras yo creo que como todo país del mundo enfrentamos problemas dicen que gobernar es 20-30% de eventos de buenos resultados y el resto es enfrentar crisis y eso es lo que corresponde y máxime si le apostamos a un proceso de reforma muy fuerte confirma eso de que se habla en la política que no es tan difícil ganar sino que gobernar y como alguien decía por ahí cuando se inicia un proceso de reforma a los que les afecta la reforma lo sienten inmediatamente y reaccionan mucho virulentamente y si no miren las maras las pandillas los grupos criminales los policías depurados míralos donde están la gente que se dedica a todo este tema de drogas a todo lo que son los traficantes de drogas a los que les va a beneficiar la reforma toma tiempo que comprendan que es en su beneficio pero nosotros creemos que este es el camino para que Honduras sea un país en orden donde nos respetemos los unos a los otros un país con certidumbre un país que destaque ¿quién iba a creer Raúl? que nos iban a venir a pedir la receta de cómo hicimos para transformar la policía que el Banco Interamericano de Desarrollo que el Wilson Center un centro de pensamiento de Estados Unidos en Washington destaque los resultados de Honduras en materia de reforma policial si hace unos en el 2009 10, 11 casi nadie daba un 5 por la policía ni aquí ni afuera o ahora que vienen los ingenieros y vienen los inversionistas y dicen ¿cómo es esto el sistema logístico de Honduras? ¿por qué ahora Puerto Cortés está a la cabeza de los puertos del Caribe? y luego los sistemas de autopistas de carreteras de aeropuertos de certificación del Vida Morales por ejemplo que desde que se inauguró nunca se había certificado ahora tiene los sistemas de radares de última generación lo que va a ser Palmerola lo que es la conexión con el sistema de unión aduanera que me decía don Jorge Bueso Arias yo firmé ese protocolo me dice cuando fui ministro de Hacienda creo que era hace casi 60 años Raúl los centroamericanos empezamos con la integración de Centroamérica como concepto después los europeos los europeos lo echaron a andar y cuando yo llegué de presidente dije ¿cómo es posible esto? y miren unión aduanera con Guatemala ya se incorporó El Salvador se va a incorporar Nicaragua y eventualmente Costa Rica y ahí vamos en este momento y hace un rato usted lo decía cuando era presidente del congreso que trabajó en la reforma universitaria no hay clases en la universidad algunos médicos todavía están lo que ya hablamos que no quieren venir al diálogo y maestros pero si veo más a los maestros ya apoyando el diálogo y volviendo a clases hay insurrección legislativa en libre que mantiene sin sesiones el congreso nacional hay tomas de carreteras ¿qué va a hacer con todo eso? Raúl la gran mayoría de los servicios de educación y salud se están prestando ahí va caminando decía hoy un maestro de Ocotepeque porque hicimos un informe de lo que habíamos hecho en infraestructura escolar y lo que viene este 2019 y lo que viene el 2022 y decía él en Ocotepeque y lo decía con mucho orgullo en Ocotepeque nosotros no dejamos de dar una hora de clase las dimos todas porque creemos que ese es nuestro deber y es el derecho de los niños es un tema de actitud de perspectiva yo le puedo decir que la gran mayoría de los médicos están cumpliendo con su trabajo y sienten ese conflicto interno de decir ¿cómo voy a dejar a este paciente? mucho más ahorita que tenemos dengue grave que la enfermedad se vuelve grave y que si no se atiende en una consulta a un niño y si no se le da el tratamiento adecuado puede morir en 3, 4 días ¿y de quién es la responsabilidad? no es posible eso en ese sentido no vamos a desconocer que también existe una línea política vaya a ver cómo se conectan estos pocos que están ahí unos en las calles otros en los gremios y cuál es la actitud de determinado partido político de alguna gente de la oposición pero esa es la diferencia como dice las sagradas escrituras por sus hechos los conoceréis y hay cosas que se van a entender hoy y otras que no y otras que se van a entender mañana pero a todos nos va a tocar rendir cuentas frente a la historia y frente al señor y al pueblo hondureño la conferencia episcopal los miembros de la cámara de comercio de Tegucigalpa el claustro de profesores de derechos se han inclinado a favor de la protesta ¿está perdiendo apoyo presidente? todos estamos de acuerdo a la protesta cuando algo está incómodo todos que no vayan eso ninguno de ellos los he escuchado que estén de acuerdo con el vandalismo con quebrar los carros con meterle fuego a los vehículos con agredir a la gente en la calle cuando va a su trabajo con tirar cohetes en medio del congreso para tratar de impedir las sesiones con eso no he escuchado que estén de acuerdo porque si fuera para los empresarios estarían estimulando un monstruo que se los va a terminar devorando a ellos mismos entonces de los estudiantes y los claustros de derechos lo que se espera es el respeto a la ley protesta pacífica todos tenemos derecho el problema es cuando ya afectamos y atentamos contra los demás contra la economía del país o contra la vida que es que le nieguen a alguien una operación que ya estaba programada yo no sé si fue en el canal de ustedes o fueron varios canales pero revisen esa parte a la señora la sacan en silla de ruedas y le pregunta el periodista ¿qué pasó? y ella dice no sé yo ya estaba lista en la mesa para que me operaran y me dijo la gente no la vamos a operar porque iniciamos la huelga y si fuera su mamá su hermano su amiga o la suya no con la vida no se juega Raúl y yo yo creo que hay que hacer la reflexión porque no debemos caer en la insensibilidad no podemos caer hondureños en el desprecio por la vida del otro no podemos caer en el desprecio por el derecho a educarse de los niños como lo dijo este profesor hoy pero lo dijo con aplomo y con mucha hidalguía frente a otros docentes no se vale destruir o afectar el derecho de otro para hacer prevalecer el mío no se vale que piensa cuando Mel Narrala Don Luis Zelaya Don Pepe Lobo algunos analistas dicen hablan de que usted salga del cargo y si hay un gobierno de transición porque ellos aseguran que de esa manera Honduras saldría de crisis que les dice bueno de Mel de Don Luis Zelaya de Narrala de los mismos estos probablemente asesores o analistas a los que usted se refiere si eso lo planteaban desde las elecciones anteriores y decían y miren que el tema de la reelección y esto pero fueron al proceso electoral y anunciaron dos años antes que no iban a reconocer si nosotros ganábamos y todavía dicen y hay que abrir las urnas y les digo ábranlas por favor tribunal ábranlas pero eso sí que estén todas las cámaras ahí que estén todos los observadores y resulta que sale el mismo resultado entonces al final ya se sabe claro que para ellos es inconcebible que Juan Orlando Hernández y la gran mayoría de los hondureños dos veces les hemos ganado la elección ¿qué piensa la marcha de las antorchas? yo creo que tienen el derecho como decía un muchacho por ahí el viernes les sirve de relax y ejercitan su derecho también a protestar ¿no le preocupa? yo creo que tienen el derecho y no me preocupa si al final ellos están en su derecho de expresarnos ¿qué piensa del que hace el viernes usted a esa hora por ejemplo? trabajar ¿y los sábados? descansar bien ocupa su relax pero no por eso hay que dejar de escuchar ¿qué piensa del fuera yo creo que es parte de una campaña desde que fui con una colega suya de un periódico de San Pedro pero los ojos un compañero ahorita le pregunté y le digo vamos le digo acompáñeme a ver cómo quedó el centro penal de San Pedro y me dice ella porque era un día después de haber hecho la operación de salida y me enseñó un video donde la mara de la MS y la 18 a pesar de que estaban en diferentes lugares y los países en eso se unieron todos y empezaron a decir fuera jo fuera jo fuera jo y lo dejaron escrito ahí porque sabían que yo iba a llegar al siguiente día de toda la línea del señor bien otros le dicen el dictador el tirano que siente un amigo me dijo no yo creo que a joya le gusta le gusta que le dijo el dictador el tirano mire dígame que político en la historia de Honduras no ha recibido más ataques que yo es que yo creo que algunos creyeron que porque me iban a decir eso yo me iba a poner como reaccionario y violento con la gente no al final uno es lo que lo que no debe permitir uno Raúl es que lo desvíen del de la línea que lleva de trabajo entonces van a decir de todos de todos mientras yo esté aquí porque quieren llegar donde nosotros estamos aquí ese es el punto ese es el punto y obviamente que se han concitado una serie de grupos porque en este proceso de poner orden no les ha gustado pero los pueblos así son el país necesita orden necesita una ruta no podemos seguir solo de de un año a otro año hay que tener una visión de futuro una planificación y construirlo usted cree que estuviéramos construyendo las carreteras y todo el sistema de infraestructura que estamos construyendo hoy si no hubiéramos puesto orden en las finanzas públicas hace 4 o 5 años o si no hubiéramos mejorado los temas de seguridad ahora vienen las calificadoras de riesgo los entes internacionales y dicen Honduras es referente claro pero necesitamos que ese beneficio le llegue a la gente más humilde necesitamos resolver el alto endeudamiento de la gente y eso no le gusta a unas personas cuando yo lo menciono que se han lucrado de esto yo más bien les pido reflexión para que atendamos a la gente que más necesita y ganemos todos y sé que hasta el día que Dios me tenga aquí en la tierra van a haber unos que jamás me van a perdonar la extradición jamás me van a perdonar poner orden en el tema tributario jamás me van a perdonar poner orden en un sin número de desmanes que habían en la administración pública pero yo creo que es lo mejor para mi país y les va a beneficiar a ellos y a sus hijos y a sus nietos después ya me dijo que no pero se lo voy a repetir porque con todo lo que usted acaba de decir eso genera enemistades por la gente y enemistades poderosas por eso algunos dicen ¿cómo no se va a querer salir? porque eso se la van a querer cobrar cuando está solo en su casa o aquí en su despacho piensa piensa todas las cosas ya una vez el ejército y la inteligencia del país dijo que se preparaba un atentado contra su vida ¿cómo se siente el presidente tiene temor? bueno mire atentados amenazas de las que me doy cuenta porque algunas veces no me cuentan porque ellos lo manejan no es una vez es un sinnúmero de veces pero mire yo soy de los que estoy convencido que antes de que uno nazca Dios tiene un propósito para uno y yo creo firmemente que al igual que muchos hondureños a mí me ha tocado poner un granito de arena para que este país tenga una ruta para salir adelante y eso hay que hacerlo Raúl que van a haber consecuencias claro que van a haber consecuencias pero Dios sabrá y en manos de él nos ponemos pero mi conciencia me dice que siempre que he tomado una decisión lo he hecho pensando en que bueno para Honduras que algunas veces me podría equivocar es cierto hay que enmendar después pero que en otras veces hemos tenido éxito también pero así es la vida hay que tomar decisiones porque yo fui muy crítico y acuérdese usted cuando yo estaba en el Congreso yo era muy crítico decía el Congreso no puede reunirse y no tomar decisiones no pueden haber paracaidistas en los gobiernos los servidores públicos tenemos que ser los que damos el ejemplo de trabajo de entrega y yo le digo a muchos empresarios en público y en privado hagamos una apuesta quien trabaja más si ustedes en sus empresas o yo desde mi cargo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo a la hora que quieran hagamos una apuesta siento que es en mi deber y bueno algunos con el tiempo entenderán que no fue nada personal fue un tema de poner en orden el país y hay que seguirlo haciendo yo espero que el presidente o la presidenta que venga venga a continuar este proceso de que seamos un país civilizado con un buen sistema de seguridad de educación de salud competitivo que florezcan los empleos que florezcan las oportunidades y vamos en buena ruta nadie dijo que iba a ser fácil si lo que se complicó se degeneró o hablando en términos populares se descompuso por decirlo así durante 20 30 años no se iba a resolver en 4 o en 8 estamos dejando las bases para que este país valga la pena para sus hijos para los míos para sus hijos y sus nietos ese es el legado que queremos dejar ahora ya está entrando prácticamente el proceso electoral y yo sé que usted no lo quiere mencionar pero yo lo voy a mencionar porque ya como usted me hizo muchas preguntas yo quiero hacerle una ya sé cuál es la respuesta solo dos cosas miren usted se va a lanzar como candidato a la presidencia del partido liberal presidente con todo respeto yo ve al entrevistador aquí y por qué no le puedo preguntar yo a usted en privado platicamos dos temas no 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 bueno como dos veces me han negado una respuesta concreta compatriota el hombre se va a lanzar todo el que cree en Raúl Valladares aquí está un candidato del partido liberal probablemente muy popular de los que han venido tratando ser candidatos en los últimos años pero bueno como es un tema del partido liberal yo no puedo meterme mucho más que identificar en esta figura de Raúl Valladares una gran oportunidad para el liberalismo y para Honduras ya vamos a hablar de la política y los nacionalistas antes de después vamos a la pausa hablamos de político pero rapidito Donald Trump está diciendo que va a cortar la ayuda al triángulo norte yo recuerdo que usted junto a a CEDEN y al presidente Jimmy Morales formaron un buen equipo pero Donald Trump está diciendo que si ustedes no hacen nada para evitar más la migración va a cortar la ayuda eso segundo sorpresivamente un día el presidente de El Salvador recién electo Nayib Bukele lo atacó a usted directamente cómo están las relaciones con El Salvador no le invitó a la toma de posesión qué pasa bueno creo que el presidente de Estados Unidos tiene una política muy clara que a su vez le sirve en su proceso de reelección que es una campaña contra la migración irregular de protección de la frontera le ha hecho planteamientos a México a Guatemala a Honduras a El Salvador a la migración cubana es una política que él tiene de orden general nosotros en Honduras planteamos en el 2014 algo plan alianza para la prosperidad dijimos por cada dólar que Estados Unidos ponga nosotros vamos a poner cuatro y al margen de que ellos lo hayan puesto nosotros seguimos nuestra ruta porque está en el mejor interés de Honduras la mejor forma para que no exista migración es que tengamos empleo y oportunidades aquí y en eso vamos a seguir trabajando creo que con México se nos sale una puerta interesante por eso fui a la toma de posición del presidente López Obrador y firmamos junto con él creo que en el Congreso norteamericano y en la administración existen personas que creen también en esa prosperidad creo que vamos avanzando obviamente son burocracias de diferentes países que toman su tiempo pero Honduras ya tiene un plan claro ahí vamos y eso requiere de las relaciones entre los países en el caso particular de El Salvador Guatemala Nicaragua Costa Rica no quiero particularizar con ninguno México Panamá Dominicana si algo ha impulsado su servidor es la unión centroamericana comenzando por la integración económica me ha dado la tarea de ir a cada país o de recibir para ir construyendo esos lazos en el mejor interés de los pueblos de Honduras El Salvador Guatemala está la que tengamos la mejor relación y obviamente que eso es lo que es más provechoso para nosotros y cuando uno llega a ser presidente se vuelve presidente de todo el país y responde frente a las demás naciones por todo ese pueblo y tiene que trabajar en el mejor interés de todos en el caso de nosotros seguimos con la misma política de trabajar cercanamente promoviendo que los empresarios que los gobiernos locales que los distintos gremios que los ciudadanos del Triángulo del Norte estén todavía más cerca y yo creo que lo que comenzamos ya tiene una inercia que no se va a detener Bien, vamos a una pausa un momento continuamos con el presidente de la República el abogado Juan Orlando Hernández Salvarado Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares Los hondureños tienen dos pasiones la política y el fútbol Presidente Hernández usted ya dijo que no un día más cuando cumpla su mandato le quedan cerca de 30 meses En el Partido Nacional ya se habla de don Mauricio Oliva presidente del Congreso Papi a la Orden que es el alcalde de Tegucigalpa el buen amigo Ricardo Álvarez Arias que ya anden en campaña don Reinaldo Sánchez presidente del partido y don Porfirio Lobo creo ya su movimiento un movimiento el fin de semana anterior ¿a quién le va a dar la bendición el presidente Hernández? ¿cuál es su favorito de todos ellos? quien tiene que darle la bendición es Dios nuestro creador a través del pueblo nacionalista y otros más que puedan ir a votar a las elecciones internas en lo que sí voy a coincidir con usted bueno yo que converso con tanta gente del partido me vienen a visitar o salgo y es que cuando uno de repente abraza a alguien lo deja apretado un rato para decirle algo en el oído que no quiere que nadie más escuche y si en efecto ya hay candidatos en el partido nacional eso nadie lo puede negar algunos están calculando decirlo más adelante pero que existe gente ya organizando cuadros y pidiendo que Ricardo Álvarez sea candidato bueno Ricardo no lo niega pues ya ya está en el ruedo no de ahora Mauricio Olivi igual no digo que lo haya dicho públicamente pero que está ya visitando de lugar en lugar y que existe gente ya conformándole cuadros en efecto me consta porque me lo han dicho a mí me lo han venido a decir a mí igual en el caso de Reinaldo Sánchez estoy convencido también que una cantidad importante de gente está pensando en Tito Afura otros hablan de Olguita Alvarado otros hablan también de de Jesús Mejía estos dos últimos ustedes hablan vamos a ver de Jesús Flores hablan de Pepe López como me decía usted es cierto que Jesús Mejía y Olguita usted lo está impulsando nosotros somos amigos su servidor Juan Orlando Hernández y el equipo más cercano somos amigos de todos Raúl usted se está queriendo sacar ese clavo porque ya por segunda vez no contestó si va a ser candidato lo que significa que el que cae otorga va a ser candidato Juan Orlando Hernández tercera vez es cierto que apoya grávemelo ahí tercera vez que no dice nada quiere decir que lo confirma es cierto que Reynaldo Sánchez es su candidato ahora se va a enfrentar usted a Luis Zelaya o se va a enfrentar a Narrala presidente Narrala tiene un parecido a usted en el sentido de que vienen de los medios de comunicación usted ya tiene su imagen usted también viene de los medios usted no de ahora yo lo conocí en HRN después estuvo en el gobierno del presidente Zelaya quiero recordarle al pueblo de Honduras que una vez tuvimos un debate con Raúl y fue muy respetuoso conmigo aunque yo sé que el presidente Zelaya le decía decirle más fuerte decirle más fuerte y siempre debatimos con altura nos dijimos las verdades pero con altura creo que se iba a hacer exactamente ese es mi punto cuarta vez va a ser candidato al partido liberal presidente Reinaldo Sánchez o Mauricio Oliva o va a competir con Eduardo Maldonado Ricardo ya tiene su bendición imagínese porque muchos creen que es que no avanza Ricardo porque Juan Orlando no lo ve todos son amigos míos y yo les decía él platicaba con Ricardo hace poco y le decía bueno si vos crees que tu gente más cercana necesita que se le trate de mejor forma decime quienes no lo están haciendo y yo también les he dicho hay que construir algo más grande que el partido nacional el partido nacional tiene que reinventarse e ir a conectarse con una enorme cantidad de sectores hoy por hoy sigue siendo el partido más grande y más organizado de Honduras sin duda por kilómetros es una cosa de efervescencia que está a la vuelta de la esquina pero les decía yo a ellos como está el mundo hoy de polarizado es importante tirar puentes con patronatos con iglesias con sectores productivos cooperativistas cámaras de comercio empresarios de los diferentes sectores académicos deportistas incluir a más gente me parece que ya comenzó esto y perdón a las personas que mencioné si bien no todos me lo han dicho a mí pero yo sí lo he escuchado ya de la gente lo he escuchado y de papi escuchado también también ¿qué piensa de él? yo creo que en mis tiempos es el mejor alcalde que he visto en la capital me parece que es un político muy diferente no le gusta mucho el tema del protagonismo mediático ella anda trabajando creo que Ricardo tiene un pensamiento muy fuerte en un sector del partido ese tema del café me parece que lo ha agarrado genuinamente y es un tema que el pueblo hondureño el café para Honduras es como un símbolo patro y la crisis de los cafetaleros merece la preocupación no solo del gobierno sino de otro sector y Ricardo está trabajando mucho en eso Reinaldo creo que cuida mucho el partido y tiene una visión clara de cómo reinventarlo a Mauricio Oliva le digo yo fíjese que a usted nadie le cuestionan la reelección ¿por qué fue una sonrisa a Mauricio Oliva? no porque le decía nadie le cuestionan la reelección a Mauricio Oliva y le ha tocado un congreso difícil al presidente Oliva y ha tenido la capacidad de sortearlo de echarlo adelante no ha sido fácil si hablamos también de Olguita una nueva figura mujer representa una nueva generación de los mejores técnicos que tenemos en la parte electoral y combativo Jesús Mejía Jesús Flores un nacionalista de antaño con mucho con mucho avianzamiento en el voto duro Roberto Ramón Castillo igual sienten el partido de manera muy muy fuerte en fin tenemos gente y probablemente le estoy mencionando pocas personas de una gran cantidad ¿cómo es la candidatura Pepe López? bueno yo creo que tiene derecho me parece que es importante que participe me parece de que el hecho de que él haya dado este primer paso manda un mensaje de que la democracia dentro del partido es una característica que debemos de seguir impulsando así es de que yo lo miro bien su visión quinta vez se va a lanzar su visión presidente del partido no dice que no el partido nacional el que caiga otorga yo aprendí algo yo no sé si va a haber una competencia entre canal 11 y HCH es que el periodista aquí soy yo no yo sé pero yo como ciudadano también tengo derecho a preguntarle pero dígame que mensaje le da a usted vamos a ver donde está escrito que solo los periodistas preguntan bueno es la regla presidente si pero hay excepción no no toda regla tiene excepción de hecho es la excepción a la regla díganle a todos los candidatos de su partido cómo van a ganar tienen con Pepe dos periodos suyos cómo se lograría una nueva victoria de parte del partido nacional yo diría que el pueblo hondureño va a hacer ganar en las internas de cada partido y después en las generales a la gente que demuestre genuino amor por Honduras compromiso de cambio compromiso de consolidar las cosas buenas de que no se retroceda a los momentos de inseguridad a los momentos tan violentos que el país vivió al descrédito internacional por ser prácticamente calificados como un narcoestado quienes tomen eso como su campaña en términos también de cosechar lo que tiene que ver con un futuro de empleo de oportunidades de un sistema de educación de primera un sistema de salud de primera reconociendo que no están bien y que tenemos que edificar yo creo que la gente va a ir encontrando en esos candidatos ese liderazgo que el país necesita fíjese que creo que son dos tipos de liderazgo los de hace 8 años a los que se necesitan hoy de los que se va a enfrentar la próxima campaña pero sobre todo hay coincidencia en algo la autenticidad de querer hacer el bien por Honduras la capacidad de construir de tener la templanza de sostenerse ante la adversidad que se ve equivocar por ser humano lo tiene como en el banco pero que tenga la capacidad de seguir de no desenfocarse de avanzar porque este país tiene para ser grande pero tenemos que coincidir en esa visión tal vez no todos pero la gran mayoría y ser muy disciplinados en la construcción del país que queremos ¿cuál es el futuro de la democracia? ese es el tema ¿cuál es el futuro de la democracia en Honduras? yo diría que yo soy optimista es una democracia floreciente pero como en cualquier país del mundo hoy en día se tiene que reinventar el político porque hay mucha desinformación yo me he fijado a veces ustedes tienen que decir noticia falsa pero ya antes la han visto 5, 6, 7, 8 que no volvieron a ver cuando ustedes pusieron noticia falsa y así le pasa a todos los medios bueno uno de estos manuales chavistas dice trabaja en la desinformación constante en la guerra mediática para desacreditar a los medios desacreditar las instituciones hay que aprender de eso para entender lo que estamos viviendo hoy si no como dijo Carlos Andrés Pérez va a ser muy tarde después por eso académicos empresarios cooperativistas miembros de iglesias buenos hondureños tenemos que prestarle atención a cuidar este país necesitamos ver qué ha pasado en otras latitudes para evitar que esas desgracias nos vengan aquí de eso se trata de afianzar la democracia en esta nueva dimensión que estamos viviendo hoy pero lo importante le interesa los principios los valores y las tormentas son normales usted tiene que salir adelante salir al otro lado el país ya comenzó su proceso ahora terminemos de consolidarlo de eso se trata en su criterio muchos hablan de asamblea nacional constituyente es bueno o no para el país eso de la asamblea nacional constituyente yo creo que no hay espacio para eso en el país yo más creo que son como distractores o desinformación que tiran para ver cómo generan complicación en la vida del día a día así es de que a los que han tirado esas cosas nosotros ya sabemos que le iban a tirar su relación su relación con los militares cuál es bueno yo creo mucho en las fuerzas armadas los hemos apoyado creo mucho en la policía creo mucho en los bomberos creo mucho en los cuerpos de seguridad y justicia bueno miren los resultados no somos el mejor país del mundo todavía en eso pero hemos avanzado quizás que la mayor cantidad de países falta mucho todavía por hacer pero vamos avanzando y en todos aquellos buenos hondureños que arriesgan la vida por los demás sin conocerlos mis respetos para ellos el fin de este mes se va el vocero de la MASI el señor Guimarayas Marrey cómo está la lucha con la corrupción se va a renovar este acuerdo con la organización de los estados americanos va a continuar la MASI en el país mire cuando la oposición aquí decía no hay que ir a traer a la Sisi yo me fui personalmente a hablar a la OEA y a construir un modelo que se llama MASI fuimos allá la OEA ni idea tenía le dije construyámosla un sistema que fortalezca las instituciones hondureñas que las acompañe pero que ningún extranjero no sustituya porque si no nunca vamos a aprender creo que debemos de seguir en esa lucha el país lo necesita debe ser una lucha enmarcada en nuestra constitución en los principios de fortalecimiento y nunca de sustitución y seguir avanzando yo previendo que este tiempo viene de revisión si ampliamos o no ampliamos que esa es una decisión del estado de Honduras he conversado con las diferentes instituciones del estado y también con actores fuera del gobierno para que podamos dar el siguiente paso más temprano que tarde le vamos a informar si está satisfecho con lo que ha hecho la MASI aquí yo creo que como toda institución novedosa hay pasos importantes hay otros que ellos mismos coinciden que hay que mejorar lo importante lo importante es apegarse a la constitución hondureña a la letra del tratado o el convenio trabajar en el fortalecimiento de las instituciones de Honduras y que el hondureño y que las instituciones hondureñas vayamos desarrollando ese músculo y creo que hemos avanzado se ha avanzado creo que es es más los logros y han habido cosas que de repente no se miran bien o están en revisión pero yo diría que en general se ha ido avanzando y los hondureños han hecho también buena parte del trabajo en el campo económico su gobierno logró firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional ¿qué dice eso? hay un preacuerdo Raúl se va a ir al directorio es decir al último paso ahorita en julio esperaría yo que todo salga positivo la firma Moody's ha dado una calificación que habla muy bien de la economía hondureña de lo robusto que es el sistema obviamente que hay mucho que trabajar todavía y yo creo que vamos por buen camino pero para eso tenemos que arreglar el problema del sistema eléctrico sobre eso expertos del FOSDE como el Instituto Centroamericano de Investigación Fiscal dicen lo contrario que la crisis del ENE y la problemática social arriesga la firma del acuerdo con el fondo es última revisión que van a dar si no se tiene claro que va a hacer Honduras con el tema del sistema eléctrico claro que lo pone en riesgo y si le están atacando a la economía para que fracase el país claro que lo pone en riesgo aquí nos vamos a dar cuenta quienes estamos de lado que queremos que le vaya bien a Honduras porque no solamente decirlo sino apostarle y poner un grano de arena para edificar ese nuevo gran paso recuerde que es con Honduras el único país del mundo en la historia que el fondo reconoce y dice tenemos que trabajar en la inversión social y eso es parte de lo que nosotros le hemos puesto como condición al fondo esa calificación de Moody's que tanto nos sirve es buena en el sentido de que eso manda un mensaje que es una economía sólida le da a la banca internacional y a la banca nacional a los inversionistas nos da una idea muy clara de la solidez de la economía hondureña y eso obviamente incentiva a invertir en el país ¿qué piensa el nivel de inversión extranjera aquí? cuando yo inicié el gobierno las tajas de interés estaban allá por 24 25 mire ahora 12 13 14 quien le preste a usted 17 pídale que le baje a 14 porque las condiciones están y ahora están tirando ya préstamos a más largo plazo antes no ocurría eso tenemos una banca sólida pero tenemos que flexibilizar más para poder atender de mejor forma a la gente solo 3% de los financiamientos en Honduras van dedicados a los que producen el 70% de los empleos Raúl ¿quiénes son esos? los pequeños y los micro empresarios por eso hemos reestructurado Banprovi hemos creado bancas solidarias para atender al micro y al pequeño que es al que no me están atendiendo los bancos tradicionales y las cooperativas tradicionales en los números que yo quisiera que los atendieran eso nos va a generar en los próximos meses y años una enorme ebullición de oportunidades de empleo micro y pequeña empresa de 1 a 50 empleos esos son los que más necesitan y hacia ellos estamos dirigiendo nuestra mirada con este nuevo sistema de financiamiento Presidente quiero agradecerle su gentileza de haber aceptado esta entrevista le cedo los micrófonos y las cámaras de Canal 11 y de Radiovisión Honduras para que se dirija al pueblo hondureño y le diga cuál es el futuro nuestro del país en la visión del presidente Hernández por la democracia hondureña Raúl quinta vez va a ser candidato al partido liderado bueno ya con la sonrisa me contestó quinta vez no dijo nada del que Cayo Torque pues el hondureño tiene la decisión el día de mañana pero bueno quiero agradecerle a usted y a su equipo sé que ha sido una jornada larga gracias por esta oportunidad hondureños solo nosotros vamos a construir el futuro nuestro la vida no es fácil la vida requiere de trabajo de constancia de entrega y tengan la plena seguridad que cada vez que hemos tomado una decisión la hemos tomado pensando que es bueno para Honduras como seres humanos nos podemos equivocar pero también tenemos la capacidad de rectificar tenemos que seguir consolidando una Honduras segura en paz con oportunidades para todos y para eso hemos impulsado una serie de reformas que sé que no son fáciles de la noche a la mañana pero en el mediano plazo en el largo plazo vamos a tener beneficio para todos para usted para sus hijos y para sus nietos de eso se trata lo que hemos venido haciendo mire compatriota hace unos 8 años nadie creía que podíamos avanzar en seguridad como hemos avanzado y aún nos falta pero vamos en la ruta correcta todo el mundo se quejaba hace unos 5 7, 8 años de las peores carreteras de Centroamérica ahora estamos destacando porque vamos a tener las mejores carreteras de Centroamérica el mejor sistema logístico los mejores aeropuertos vamos avanzando en los puertos antes los microempresarios sentían que nadie les prestaba atención ahora estamos trabajando de cerca en el agro tenemos un gran potencial si algo tengo claro es que Honduras debe producir sus propios alimentos y vamos a ser el país productor por excelencia de alimentos para Centroamérica y la región del Caribe vamos en la ruta correcta eso es más oportunidades más empleo para todo el pueblo hondureño así es de que manos a la obra a seguir trabajando y a trabajar unidos por el bien de Honduras muchas gracias Raúl gracias presidente candidato buen día gracias gracias a todos ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares los invito a seguir en sintonía de Canal 11 hoy estuvo con nosotros el presidente de la república Juan Orlando Hernández Alvarado buenos días